primer dotita del día y le ven chocho chocho vayan un bolsito pardo bruno este men creo que es interesante puede ser puede ser why not y acabaron las cuales bueno para perú ya acabaron las cuales no creo que quieran ver la final de brasil contra brasil bueno a menos que seas de brasil no de otro país que saco a warlock y willow y esto es la exposición 4 puedo sacar a badon 5 5 es mejor 4 pero si no no quiero piquera ahora pique a osito parro por favor necesito el otro pic pique a pique a pique a pique a osito parro con chat es que si yo saco a badon el otro hc me puede contrar con no sepe saca un laican y yo no hago nada ya esto es warlock 5, willow 4, night stalker 3 of o sea y templar medio todavía no saque el hc entonces si yo saco a badon el va a sacar monkey king o algo por el estilo con warlock necesito un héroe bien imponente creo saco ck que le sacara pues monkey king o algo asi y entonces puedo sacar omni hacer counter del ck es el daño físico y si saco omni con el ultimate con treo eso creo que esta bien estan muy bien nuestros piques ahora el la tiene bien yuca que va a sacar pues no tengo ni puta idea si saca razor y me controla en la linea no importa porque el ck va a hacer todo ok osea el razor es bueno contra mi héroe no? es muy bueno pero como que te le estas jugando un poco porque si bien es bueno contra mi héroe en la linea contra el ck es medio malo es muy muy malo el razor como hago para hiftearte un item dentro del dota sin tenerlo de amigo? pues abajo esta mi sting guard ahi puedes enviar items creo necesito botas y hacha y me han dado dos mangos al ck yo creo que esta la ganamos le voy a meter 500 necesito botas porque es razor Oh como que digas oh necesito botas porque es razor ¿En serio? Espero que me estén viendo en mi stream, ¿no? Esta gente es gente high No, 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 no No deberían ver stream El SK no me gusta si se... ¡Pero, ¡Pero, so! Chato, madre, ¿qué está hablando? ¡Pero, so! ¡Pero, so! ¡Pero, so! ¡Pero, so! Son dual lanes, voy a estar solo ¡Pero, so! ¡Pero, so! ¡Pero, so! ¡Pero, so! ¡Yo no me voy a quedar en esa línea! ¡Yo voy a cortar! ¡Pero, so! ¡Pero, so! ¡Pero, so! ¡Pero, so! ¡Pero, so! No voy a hacer nada más que golpearte y curarse Y lastimarte, ¿no? ¿Qué se quiere ahora? Hasta que el Razor ya no pueda más Y las líneas Y las líneas sean inevitables de controlar para él ¡Pero, so! 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 ¡Estoy muy bien en este juego! ¡Experiencia a mí! ¡No me importa! ¡Ay la mierda! ¡Ok! 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 No tengo, ni siquiera tengo a Cheetah y me han quitado daño Ya ganamos Ya ganamos O sea Sus picks son para ganar líneas Sobre todo este last pick Y si no gana línea pues Si no gana línea pues Ya pierdes el juego Puta que... Que fácil weu Ya empezamos bien Empezamos ganando bien con los picks Toda forma es experiencia Toda forma es experiencia Toda forma es experiencia Toda forma igual experiencia en línea Pues si Habrá clase Tal vez tío No 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 No